¡Hola Juego Amigos! Ubi Señor desde el Bunker para el Baúl del Coleccionista Hoy les quiero compartir esta Muñeca de Punky Brewster Serie de 1984 También tuvo su caricatura Nos fijamos de su caja, viene en su inserto Y así se ve la muñeca de Punky Brewster Es una muñeca de trapo De 50 centímetros de altura Y las manos y la cabeza Vienen en plástico Punky era una niña adoptada En Chicago Por un señor que se llamaba Henry Fotógrafo Venía con su perrito Brandon Y el detalle del paleacate en los jeans Una muñeca tal cual para que las niñas pudieran acostarse con ella Así Suave Pero suficientemente firme para darle forma Su botón Toda 100% cheltera Tiene muy buenos detalles Como las diferentes capas de tela Eso es lo que quería presentarles hoy juego amigos Punky Brewster De 1984 Marca Gallup En 50 centímetros de altura ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.